¿Cómo andás Antonio? Como siempre un placer. Sí, trabajando duro, en equipo, mucha gente comprometida para este gran desafío que es el octavo Congreso Mundial Brafford que se hace acá en nuestra casa. ¿Cómo es esa historia? Una linda historia que apunta a recibir a todos los que hacen Brafford alrededor del mundo. Vamos a estar recibiendo las comitivas internacionales el 25 de mayo en Buenos Aires. El día 26 tenemos organizada en el Hipódromo de Palermo con una carrera que va a ser nominada Mundial Brafford justamente para que todos conozcan también un poco de nuestra cultura. Y el 27 arrancamos la etapa de la gira. Tres provincias, Entre Ríos, Hualeguachú, vamos a estar en Cabaña Santa Irene, después nos vamos para Santa Fe, La Pelada, Cabaña Marca Bojo, cruzamos hacia Corrientes, pasando por esquina en Cabaña Laguna Limpia y luego Mercedes para recorrer el Rocío de Copra y Cabaña Pilagá.